¡Suscríbete! 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 Estás de acuerdo con morirse en el desierto Si tienes en los morillos, no eres sucia Y empezaremos un cenario Que mantiene las notas de tu corazón Y ver tu vientre, una tabla en el mar Y por Croacia, bateando un balón 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 Buenas noches Gracias Y ganando parte de la guitarra Y ganando parte de la guitarra Regaño, regaño, regaño Y por Croacia, bateando un balón 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.